Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de Saludalura. El día de hoy traigo para ustedes el plan de ofertas para la farmacia de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día 19 de julio y se van a terminar el día 25 de julio. Acompáñame para mostrarte aquí algunas ideas de compra. La primera oferta es en los cosméticos de Koberger. Esta semana van a estar en especial a compra dos y vas a estar recibiendo un extra box de 6 dólares. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a estar comprando una máscara. El precio es de $6.99. También estaremos comprando un paquetito de delineadores dobles. El precio es de $5.99. En estos dos productos se nos hace un total de $12.98. Vamos a restar $6 de dos cupones manufactureros de 3 de descuento en la compra de uno. Este cupón lo encuentran en el Smart Source del día 12 de julio. También vamos a usar un cupón de $1.50 de descuento en la compra de una máscara de Koberger. Este cupón lo encuentran en la aplicación de CVS. Es un cupón app only. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de $5.48. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de 6 por esta oferta. Después del extra box nos quedan completamente gratis y con la ganancia de $0.52. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja para cosméticos lo pueden incluir aquí en esta oferta y les puede quedar con mucha más ganancia. La siguiente oferta es en los rastrillos de Chic. Esta semana van a estar en especial a gasta la cantidad de $15 y vas a estar recibiendo un extra box de $5. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a estar comprando un rastrillo de los regulares de estos que les muestro en la fotografía. El precio es de $8.99. También estaremos comprando dos rastrillos desechables de Chic. Esos van a estar a $5.99 cada uno. En estos tres rastrillos se nos hace un total a pagar de $20.97. Vamos a restar $8 de dos cupones manufactureros de 4 de descuento en la compra de un rastrillo desechable de Chic. Este cupón lo vamos a recibir en el SmartSource del día 19 de julio. También vamos a restar $4 de un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra del otro rastrillo de Chic. Este cupón lo vamos a recibir en el SmartSource del día 19 de julio. Después de los cupones, aquí se nos hace un total a pagar de $8.97. Eso es lo que vamos a pagar, pero estaremos recibiendo un extra box de $5 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por $3.97. Si lo dividen entre los tres, nos queda cada uno por $1.32. Este precio está bien, pero si ustedes llegaran a tener cupón de la máquina roja de 3 de descuento si gastan 2 en rastrillos o de 3 de descuento si gastan 20 en rastrillos, lo pueden incluir aquí en esta oferta y les puede quedar mucho mejor. La siguiente oferta es en los Shampoo de 3M, que son los regulares. Estos van a estar en especial a compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 3. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. El precio de estos Shampoo va a ser de $2 por $8. Aquí para esta oferta vamos a comprar 2. En los dos se nos hace un total de $8. Vamos a restar $4 de un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2. Este cupón lo vamos a recibir en el Retal Me Note del día 19 de julio. Después del cupón vamos a pagar la cantidad de $4, pero estaremos recibiendo un extra box de 3 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por $1 o a $0.50 cada uno, que es un excelente precio. La siguiente oferta es en esta otra variedad de Shampoo de 3M. Estos van a estar en especial a compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de $2. La oferta tiene límite de una vez por tarjeta. El precio de estos Shampoo va a ser de $2 por $10. Vamos a comprar 2, haciéndose un total de $10. Vamos a restar $4 de un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de 2. Este cupón lo vamos a recibir en el Retal Me Note del día 19 de julio. Después del cupón vamos a pagar la cantidad de $6. Eso es lo que vamos a pagar, pero estaremos recibiendo un extra box de 2 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por $4. Si lo dividen entre los dos, nos queda por $2 cada uno. Aquí si ustedes tienen cupón de la máquina roja que califique para Shampoo o que tengan para Shampoo de 3M, lo pueden incluir para que les queden más económicos. La siguiente oferta es en Selectas Pastas Dentales de Colgate. Esta semana van a estar en especial a compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de $4.50. Esta oferta tiene límite de 2 veces por tarjeta. El precio de las pastas dentales va a ser de $3.49 cada una. Aquí para esta oferta vamos a estar comprando 2. En las 2 se nos hace un total a pagar de $6.98. Vamos a restar $1 de dos cupones manufactureros de $0.50 de descuento en la compra de una. Este cupón lo encuentran en el Smart Source del día 12 de julio y también los estaremos recibiendo en el Smart Source del día 19 de julio. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de $5.98. Eso es lo que vamos a pagar, pero estaremos recibiendo un extra box de $4.50 por esta oferta. Después del extra box, estas pastas dentales nos quedan por $1.48. Si lo dividen entre las dos, nos queda cada una por $0.74. Si tienen cupón de la máquina roja para pastas dentales, aquí también lo pueden incluir. De esa manera les pueden quedar completamente gratis. La siguiente oferta es en los productos de Cotex. Estos van a estar en especial a compra 2 y vas a estar recibiendo un extra box de $2. La oferta tiene límite de una vez por tarjeta. El precio va a ser de dos paquetes por $8. Aquí para esta oferta vamos a estar comprando dos, haciéndose un total de $8. Vamos a restar $3 de un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de dos. Este cupón lo encuentran en el Smart Source del día 28 de junio. Después del cupón vamos a pagar $5. Eso es lo que vamos a pagar, pero estaremos recibiendo un extra box de dos por esta oferta. Después del extra box nos quedan por $3. Si lo dividen entre las dos, nos queda por $1.50 cada una. Si tienen cupón de la máquina roja para toallas higiénicas, lo pueden incluir también aquí en esta oferta. La siguiente oferta es en los Body Wash de Iris Spring. Esta semana van a estar en especial a compra dos y vas a estar recibiendo un extra box de tres. Esta oferta tiene límite de tres veces por tarjeta. El precio va a ser de $3.99 cada uno. Aquí para esta oferta vamos a comprar dos. En los dos se nos hace un total a pagar de $7.98. Vamos a restar $1 de un cupón que tenemos en la aplicación de CVS. Ese cupón es App Only. Después del cupón vamos a pagar la cantidad de $6.98. Eso es lo que vamos a pagar, pero estaremos recibiendo un extra box de tres por esta oferta. Después del extra box nos quedan por $3.98. Si lo dividen entre los dos, nos queda cada uno por $1.99. Si ustedes tienen cupón de la máquina roja, por ejemplo, de dos descuentos y gastan seis en Body Wash, lo pueden incluir también aquí en esa oferta y usando ese cupón les queda cada uno por $0.99. La siguiente oferta es en el enjuague bucal de colgate y en los cepillos dentales de colgate. Estos productos van a estar dentro de la misma oferta y la oferta dice que si compras la cantidad de dos, vas a estar recibiendo un extra box de $5. La oferta tiene límite de dos veces por tarjeta. El precio va a ser de $3.99 cada uno. Aquí para esta oferta vamos a comprar dos, ya sea quien quieran combinarlo comprando uno y uno o pueden comprar dos de cada uno. Aquí en los dos que ustedes deseen comprar se nos hace un total a pagar de $7.98. Vamos a restar un dólar de dos cupones manufactureros de 50 centavos de descuento en la compra de uno. Estos cupones los estaremos recibiendo en el Smart Source del día 19 de julio. Después de los cupones se pagan $6.98. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de $5 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por $1.98. Si lo dividen entre los dos, nos queda cada uno por $0.99 que para estos productos es buen precio, sobre todo para los cepillos dentales. La siguiente oferta es en los tintes de Garnier. Esta semana van a estar en especial a compra dos y vas a estar recibiendo un extra box de $3. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. El precio va a ser de dos tintes por $14. Aquí para esta oferta vamos a comprar dos. En los dos se nos hace un total de $14. Vamos a restar $4 de un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de dos. Este cupón lo vamos a recibir en el RetailMeNot del día 19 de julio. Después del cupón se nos hace un total a pagar de $10. Esto es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de $3 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por $7. Si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por $3.50. La siguiente oferta es en los productos de Glucerna. Esta semana van a estar en especial a compra dos y vas a estar recibiendo un extra box de $5. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí para esta oferta vamos a estar comprando dos paquetes de barras que son estas que les muestro en la fotografía. El precio es de $5.99 cada una. Aquí en las dos se nos hace un total de $11.98. Vamos a restar $5 de un cupón manufacturero de 5 de descuento en la compra de dos. Este cupón lo encuentran en el Smart Source del día 12 de julio. Después del cupón vamos a pagar la cantidad de $6.98. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de $5 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por $1.98. Si lo dividen entre las dos nos queda cada cajita por $0.99. Las siguientes ofertas que les voy a estar compartiendo son de la promoción de gasta la cantidad de $30 y vas a estar recibiendo un extra box de $10. Esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Yo aquí les hice dos opciones. La primera opción se las hice comprando la cantidad de tres shampoos de Pantene. El precio es de $3 por $12. También vamos a estar comprando dos shampoos de Herbal Essence. El precio es de $2 por $12. Vamos a comprar una bolsa de Thai Pots. El precio es de $4.94. Y también estaremos comprando una bolsa de Gain. El precio es de $4.94 cada uno. Aquí en estos productos se nos hace un total de $33.88. Vamos a restar $5 de un cupón que encuentran en aplicación de CVS para los shampoos de Pantene. Vamos a restar $4 de un cupón que encuentran en aplicación de CVS para los shampoos de Herbal Essence. También estaremos restando $2 de un cupón que encuentran ya sea en aplicación de CVS o en el P&G para el detergente de Tite. También estaremos restando $2 de un cupón que encuentran también en aplicación de CVS o en el P&G para el detergente de Gain. Después de los cupones vamos a pagar $20.88. Eso es lo que vamos a pagar pero estaremos recibiendo un extra box de $10 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por $10.88. Si lo dividen entre los 7 productos nos queda cada uno por $1.55. Este precio está muy bien pero recuerden que si ustedes tienen cupones de la máquina roja para shampoo lo pueden incluir y esta oferta les puede quedar mucho más económica. La segunda opción para hacer la oferta desgasta la cantidad de $30 y recibes un extra box de 10. Recuerden que tiene límite de una vez por tarjeta. Aquí en esta opción se las hice comprando dos detergentes de Tite Pots. El precio es de $4.94 cada uno. También vamos a estar comprando dos bolsas de Gain. El precio es de $4.94 cada una. Y también estaremos comprando la cantidad de tres shampoo de Pantene. El precio es de $3 por $12. Aquí en estos productos se nos hace un total a pagar de $31.76. Vamos a restar $5 de un cupón que tenemos en aplicación de CVS para los shampoo de Pantene. Vamos a restar $2 de un cupón que tenemos en aplicación de CVS para el detergente de Tite Pots. También estaremos restando $2 de un cupón que tenemos en aplicación de CVS para la bolsita de Gain. Y también estaremos restando $2 de un cupón que encuentran en el P&G para la segunda bolsa de Gain. Después de los cupones, aquí vamos a pagar la cantidad de $18.76. Eso es lo que vamos a pagar, pero estaremos recibiendo un extra box de $10 por esta oferta. Después del extra box nos quedan por $8.76. Si lo dividen entre los siete productos, nos queda cada uno por $1.25, que también es muy buen precio ya que estamos trayendo detergente. Pero aquí si ustedes tienen cupón de la máquina roja ya sea para detergente o si tienen para shampoo, también lo pueden incluir. De esa manera esta oferta también les puede quedar mucho mejor. Y pues por el momento eso es todo en este video. Muchísimas gracias por verlo. Como pueden apreciar, vamos a tener ofertas muy buenas y todo eso también depende de los cupones que tengan de la máquina roja. Recuerden incluirlos. Muchas gracias nuevamente por ver el video. Si son nuevos visitando el canal los invito a suscribirse. Les agradecería muchísimo que me regalan un like y que compartan el video. Hasta luego.